Hola amigos, soy Adaira Latina, cantautora de Fusión, creadora del espacio Fusión Arte. ¡Comenzamos! Cuando hablábamos de la historia de Roma que proporciona ya los elementos de Fusión y los elementos de este tipo de música, la música militar también tiene que ver con las bandas sonoras, cuando se comenta de las trompetas que suenan, cuando se comentan ya de algunos instrumentos que aparecen tanto en libros religiosos como en la música militar. Hay puntos en común con respecto a la fusión de elementos y a los tipos de instrumentos y sonoridades que se representan en la música de una u otra forma. Todos los pueblos, todos los países y sus ejércitos tienen sus himnos, tienen sus marchas, tienen sus instrumentos para estos tipos de música, para los principales eventos presidenciales, etc. Y todo esto se ha ido desarrollando también en el tiempo. Esta música tiene sus orígenes del pasado y también ha sufrido transformaciones en el tiempo, utilizando ciertos instrumentos como flautas, tambores, donde se aprecia esta sonoridad potente de espíritu entusiasta hacia la nación, hacia lograr este espíritu de patriotismo. ¿Cómo variaban en el tiempo ciertos instrumentos de un país a otro? Vimos ya Roma, Grecia, en fin, todos los países tienen sus características y sus sonoridades, dependiendo también de su historia, de su legado histórico y patriótico, porque todo esto viene vinculado a las formas primitivas del hombre, a las formas primitivas de la nación. Una idea universal que se va fusionando después de esos patriotas a nuestros días. Ciertos instrumentos se utilizaban para dar esos estados de alarma. Se pueden apreciar cómo los instrumentos han jugado un papel importantísimo a través de la historia musical, a través de estas bandas sonoras para proteger las naciones y además se ha utilizado tanto en música religiosa como en música militar. Y todo esto proviene de toda esta música que se va erigiendo posteriormente, de toda esta fusión de elementos que siempre les comento, que está presente en música, está presente en la vida de los compositores y épocas. Siempre hago referencia a las épocas porque son muy importantes a la hora de crear una idea musical, a la hora de enfrentarnos a la composición, al arte en sí, al canto y a todo lo referente a la música. Espero este video nos haya servido a todos. Tenemos ya una idea general de toda la fusión de elementos a todos los niveles musicales prácticamente que han existido y que siguen existiendo. Toda esta música ha traído diferentes modos de sonar, diferentes sonoridades y se siguen fusionando. De forma que vamos hacia otras formas de sonoridades, conceptos, hacia otras mejoras dentro de la música moderna. Actualmente existen bandas muy conocidas de estos géneros, de estas formas de sonar. También en la marina, en los buques de la marina, todo se relaciona de alguna forma. De ahí que el carácter universal de la fusión se vea de manifiesto no solo en la música, sino en esta trascendencia histórica que les argumento en Fusionarte. Soy Adaira Latina y los espero en un video más de Fusionarte. ¡Gracias!